El interno 519 del interurbano de la empresa Ciudad de Córdoba que debía viajar a Deanfunes a las 10 y media esta mañana, resultó totalmente destruido por el fuego. Yo vengo de acá de la central, de camino a San Carlos, vení por los Ojigues, ingresando a Richery para ir a la terminal, tomar servicio. Lo que sucedió es que del motor, de ojo del motor, el capo, le salió humo y la llamarada por atrás. Y bueno, ahí se saca las pertenencias, el matafuego, intentarlo apagar porque aparentemente era de abajo, digamos. Y bueno, pero es mayor el fuego que lo que uno, que puede lograr con el matafuego. Llegaron los vehículos, los vecinos, salieron a intentar colaborar y, pero bueno, no se pudo hacer nada. Los bomberos concurrieron con dos autobombas, pero no pudieron salvar nada. Llegaron rápido, sí, llegaron rápido, pero de tal magnitud que es el fuego, no da tiempo ni siquiera a mí con los matafuegos, ni a los chicos que me ayudaron ahí a intentar apagar. Afortunadamente todavía no había subido ningún pasajero. No, 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 no.